La Feria Internacional de la Música para Profesionales, FIMPRO, funge como encuentro para la industria musical. Considerado uno de los más importantes de México y Latinoamérica, este año vuelve con un formato híbrido a raíz de la pandemia de COVID-19, situación con la que el Coordinador de Producción y Difusión Musical de Cultura UDG, Sergio Ramírez, reflexiona. Sabemos que estos fenómenos no afectan de manera homogénea, de manera pareja, de manera democrática, digamos, a todo el sector, sino que unos se ven mucho más afectados que otros y sobre todo tienen menores posibilidades de una rápida recuperación. Y por ello hemos hecho énfasis nosotros, así como lo han hecho otras entidades, en los artistas locales y los artistas nacionales. Entre las novedades de esta edición están las becas. En total se darán 50 estímulos a artistas cercanos a la feria, con los que podrán participar en las actividades presenciales y virtuales. De estas últimas destacan el aula Spotify para artistas, Speed Meetings y las conferencias virtuales. Además, dentro de las actividades presenciales están las conferencias, talleres y showcases, además del acceso al área de networking. FIMPRO 2021 se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre con sede principal en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Para saber más sobre el programa visita filmincuadalajara.mx Para señal informativa, Vicente Villanueva.